Bueno, ¿qué se puede adelantar de esta figura, Mario? Sabemos que convirtió más que bien en el último encuentro y esperemos que siga así. Bueno, cada vez que lo vemos, Fernando, nos ilusiona más este jugador. Qué bien que maneja la pelota. Maneja bien la posesión el Barcelona. Aguarda el centro Joe Félix. Pero el guardameta atrapa bien la pelota. Jim Bellinga. Es buena esa pelota. ¡Vapeo! Ha sido una tapada maravillosa. Esto puede terminar el gol. ¡Closo! ¡Gol! ¡Qué pedazo de gol una volea que no se le olvidará! ¡Jamás! Y ahora, claro, viendo la repetición, vemos que el entrenador se los quiere comer crudo a todos los jugadores. porque tenían que haber rechazado pelotas esas para cualquier largo, hasta para su propio arco, pero por arriba entre los árboles. No pudo ser. El rival se aprovecha de estos errores y marca el gol. Del medio mueve la boche el Barça, ahora con el peso de la desventaja. Joe Félix. ¿Qué lo toca a Pedri? Después de la jugada, el Paris Saint-Germain tendrá un tiro libre. Marco Llorente. Se viene el conjunto parisieno en campo del rival y con peligro. El rival es principal, con el presidente de la rueda, con el presidente de la rueda, con el presidente de la rueda de Messi. La historia de la cantera y todo aquello en el barcelorano fue siempre de tal forma, porque era el club que compraba al mejor jugador del momento, hay que decirlo. Han cambiado muchísimo los tiempos y desde aquel entonces que se compraban los mejores jugadores a nutrirse de jugadores de la cantera, ha pasado mucho tiempo. Llegas a muchachas sin complicaciones. Lucas Hernández. Va para Marcos Llorente. Mbappé. Este es bueno, parece bueno y está mano a mano. Y acá tenemos otra repetición de esta lucha mano a mano por la defensa. Y este pibe tan joven que no deja de asombrarnos cada vez que lo vemos. Mirá, esta vez Mbappé a media distancia se animó a pegarle, fue un bolazo. Y por ahora el marcador está 2 a 0. El marcador está 2 a 0. Y acá está 2 a 0. Gabi. Se viene saque de manos. Se vienen suplentes en el Barcelona. El juego del Barcelona ahora pasa pegadito la raya. Ahí está Con esto cambia mucho el partido A uno del empate Ahí tiene la pelota pegada al pie Ahí va el disparo, al arco Esa pelota al traveseño Termina así la jugada Un minuto de tiempo adicional Se han ido volando 45 minutos Con el silbato final, descanso La condición de Cabeza fue impresionante Y con esto llegamos al 4 a 1 en la pizarra Robert Lewandowski Le dan la ley de la ventaja al Barça Hay que reconocer que el defensa ha hecho su tarea Mbappé Mbappé No pudo ser Kunde Gabi Ferran Torres la tiene Frenkie de Jong Y si desde ahí lo clava Pregunto nada más Y si lo clava desde ahí Esta pelota iba dentro Enorme el arquero Qué bien que atrapa esa pelota Frenkie de Jong Ronald Araujo Y el Caigón Dogan Uh, qué fácil se lo llevó Frenkie de Jong Han presionado y recuperado la pelota Le quedan 5 minutos al cuarto árbitro Para ponerse a trabajar O en centro Los hinches no lo pueden creer Se le ha ido Da lo mismo Que vaya al medio del arco O que vaya al ángulo El gol es gol Y ya está No sé por qué hizo eso De Jong Esi Saroujo Ahí se venía el árbitro Mostrando 180 segundos Para jugarse en el partido Joaquin Silo la lleva Gran pelota Champions League ha terminado Victoria Para el Paris Saint-Germain No sé por qué